Y no dejamos el ámbito educativo, pero nos centramos ahora en la educación superior y en la innovación y el empleo de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la oferta académica y del servicio que se ofrece al alumnado. En este caso, la UCAM ha diseñado una nueva web que pone al alumno en el centro de la universidad. De ello, hablamos ya con Pau Guardiola, director multimedia y de experiencia de usuario de la UCAM. Muy buenas noches, gracias por atendernos en directo. Muy buenas noches, Pau. Un placer siempre estar contigo. Pau, nueva web que llega además en un momento en el que las plataformas digitales, las redes sociales, las nuevas tecnologías, en definitiva, están jugando un papel esencial. Cuéntanos cuáles son las principales características o rasgos de la página que estrena. Sí, bueno, como sabes, la universidad siempre ha apostado por la tecnología y gracias a Dios eso nos ha llevado a estar en una posición de ventaja con respecto a la situación en la que nos encontramos hoy en día. La página web es un elemento fundamental de nuestra estrategia digital porque es prácticamente nuestra cara, de cara al mundo exterior y siempre está en constante renovación. Y bueno, llevamos meses trabajando en esa renovación de la web y la hemos terminado justo ahora en ese momento clave para que todo el mundo pudiera descubrirla y conocerla. Y nada, desde aquí invitar a la gente a descubrirla porque hay mucho, mucho trabajo detrás. Y bueno, pues contarte un poquito algunas de las características principales. Es una web que apuesta mucho más por la imagen, por lo visual. Es una web mucho más inteligente, mucho más interconectada entre sí y es una web mucho más intuitiva y sobre todo que busca ser, facilitar la vida de nuestros estudiantes y nuestros potenciales estudiantes también. Y nada, es un trabajo realmente excepcional el que ha hecho todo el equipo de web, empezando por Adrián, Samuel Mendoza es el director del equipo, Jorge Gil. Es un equipo muy grande el que ha estado detrás de esto durante mucho tiempo y bueno, yo tengo el honor inmenso de poder presentártelo, pero destacar sobre todo su trabajo porque de verdad ha sido muy interesante. Es una web intuitiva, de fácil manejo, que se adapta además a todos los dispositivos desde los que se puede acceder, pero además se han añadido nuevas funciones, ¿verdad? Así es, bueno, ya el acceso a la página web, desde hace casi año y medio ya hemos notado que el número de visitas que entran en la web con el móvil con respecto al ordenador ha cambiado, ya es más gente la que entra con el móvil que con el ordenador. Entonces hemos tenido que adaptarnos a eso, de hecho la web está pensada específicamente para el móvil y luego la hemos trasladado al ordenador. Eso ha cambiado actualmente nuestra manera de diseñar y de concebir la página. Es una web, por ejemplo, que tiene un buscador muy intuitivo, un buscador lo suficientemente flexible como para que pueda en él albergar toda la cantidad de docencia que tiene la UCAM, que está además en constante crecimiento y entonces la web que teníamos anterior se quedaba corta. Es una universidad la nuestra que está pensando en el futuro, pensando en nuevas plataformas y en nuevos campus. Y en esa idea de futuro que tiene también nuestro presidente, la web anterior no podía, no era capaz. Y esta nueva sí que esperamos que sí lo sea. Han pasado ya unos días desde que se estrenó, hablabas de que sí que habéis notado ese cambio de acceso más desde el móvil que desde el ordenador, pero también supongo que habréis tenido feedback con el usuario. ¿Cuál está siendo la respuesta? De los entiendo que serán muchos jóvenes, estudiantes sobre todo. Sí, bueno, como imaginarás, afrontar un proyecto como este implica poner en común a cientos y miles de personas porque la web alberga contenido de todas las titulaciones, de todos los cursos, de todos los programas, etcétera. Con lo cual ha sido muy difícil, pero se está haciendo de hecho ahora mismo. ¿Cómo ha sido la respuesta? Estamos muy contentos porque la verdad es que en general la respuesta se está siendo muy buena, pero no te voy a engañar, Paloma, hay gente que todavía nos dice que le gusta todavía más la anterior. Curiosamente es la misma gente que nos decía que le gustaba todavía la persona anterior a la web. Pero bueno, ese tipo de situaciones son normales, es un proyecto vivo, un proyecto que está en constante renovación y que seguimos mejorar continuamente. ¿Para qué? Para ofrecer la mejor experiencia a nuestros alumnos y a nuestros potenciales alumnos. También esa gente que todavía no nos conoce y que a veces la web es el primer punto de partida. El diseño de la nueva web está enmarcado en el plan estratégico de transformación digital de la universidad. Es un plan muy amplio que abarca multitud de áreas. Imagino que además de la web, que ya es una actuación de gran envergadura, estáis trabajando en otros proyectos para seguir avanzando en esa digitalización de la comunidad educativa. No sé si nos puedes dar algún adelanto. Bueno, poder entrar en alguna cosita. Efectivamente, la web es una parte muy importante, pero es una parte del plan estratégico de digitalización, que es además un plan tremendamente ambicioso, Paloma, tremendamente ambicioso, porque nos lo autoexigimos a nosotros mismos y porque implica cambiar totalmente nuestra manera de trabajar y de dar clase. Esto es algo que teníamos ya en la mente antes de que se produjera esta situación en la que estamos ahora. Y con la llegada de esta nueva situación es algo que ya no es una opción, es ya una necesidad. ¿Qué poder contarte? Pues estamos pensando ya en la educación del futuro. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos comunicándonos en un mundo bidimensional. Son dos dimensiones lo que tenemos, pero hay mundos nuevos que son los tridimensionales. Queremos llegar a ese punto, queremos llegar a que la clase del profesor y el alumno, que ahora se limita a este cuadradito, que está muy bien porque nos permite seguir continuando, pero queremos llegar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Yo, por ejemplo, Paloma, tengo estas gafas de realidad virtual, son unas Oculus Quest, en la universidad tenemos varias, y son un gran cambio. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llevar al alumno y al profesor a ese nuevo espacio tridimensional. ¿Y qué significa eso? Pues esta misma semana, por ejemplo, con un ejemplo muy claro, hemos trabajado con el equipo de odontología de la universidad, que nos han pasado un escáner, un TAC, de un miembro superior maxilofacial de uno de los pacientes. Hasta ahora, esas clases se daban con una imagen, con un vídeo y poco más. El profesor tenía que explicarle al alumno lo que era, y el alumno tenía que imaginárselo, o al menos verlo en imagen. Pero siempre era una imagen de dos dimensiones. Muy bien. Pensamos ahora que ese objeto es tridimensional, y ahora tenemos la oportunidad de compartirlo con el alumno, y que el alumno lo vea delante de él, que lo pueda rotar, que pueda acercarse a él, que pueda alejarse, y que pueda concebirlo, pueda entenderlo mucho mejor. Esto es un gran cambio, un gran cambio a nivel global, en cuanto a la concepción que tenemos de la educación. Es un reto, también, porque implica cambiar totalmente la manera de trabajar, pero es un reto maravilloso, en el que estamos embarcados, y en el que tenemos un gran grupo de profesores, que se aventuran también con esto, y que les apasiona, y sobre todo, que ven el gran potencial que tiene esto de cara a la experiencia del alumno, porque es cambiar totalmente y mejorar la experiencia del alumno, porque va a entender mejor los conceptos. Lo cierto es que la innovación ha marcado siempre, tanto la oferta académica, como la actividad de la Universidad Católica San Antonio, que no ha parado en estos meses de pandemia, de hecho, está finalizando el curso en modalidad online, en todas sus titulaciones. ¿Cómo estáis llevando, en el caso de vuestro departamento, del departamento multimedia, estas semanas, desde que se decretara el estado de alarma? Bueno, hay que destacar, reseñar totalmente la labor impresionante de todo el equipo de Campus Virtual, de Informática de la Universidad, con Miguel Ángel Guillén, con Belén López, que han hecho de verdad un trabajo extraordinario, porque no es nada fácil pasar a miles y miles de alumnos de un día para otro a una plataforma digital, 100%. El otro día me hablaba unos compañeros que viven en Italia, son estudiantes italianos, y me decían que ellos han vuelto a su país y siguen estudiando casi como si estuvieran aquí. Eso es solo realmente de destacar. En cuanto a nuestro trabajo como equipo creativo en Multimedia, hemos podido trabajar prácticamente igual. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajábamos lo trabajábamos en la nube, y con lo cual yo incluso tengo la sensación realmente de que estaba trabajando más que nunca, porque con estas videollamadas, desde una reunión a otra apenas pasan unos segundos, y es realmente frenético. Pero es al mismo tiempo apasionante, y de verdad que estoy muy feliz de que la universidad esté apostando por esto, y que al final a los alumnos les llegue esto y les mejore realmente su experiencia, porque hay un mundo por delante impresionante, y al que tenemos que llegar como universidad líder en innovación y en educación. Pues Pau Guardiola, director multimedia y de experiencia del usuario de la UCAM, muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por ese diseño web, y por todos los proyectos en los que estáis embarcados en esta época tan difícil. A ti, Pau Guardiola, muchas gracias, y nada, invita a todos los especialistas a que puedan ver la página web y a que nos den sus impresiones. Muchas gracias, buenas noches. Chao.